el misterio del cuarto amarillo de gaston espero al asesino esta noche es preciso me dijo pepe que le conduzca a usted a los lugares mismos para que pueda usted comprender o más bien para que se persuada a usted de que es imposible comprender por mi parte creo haber dado con lo que todo el mundo sigue buscando el modo como el asesino salió del cuarto amarillo sin complicidad de ninguna clase y sin que haya intervenido para nada el señor stangerson mientras no esté seguro de la personalidad del asesino me será imposible decir cuál es mi hipótesis pero creo que esa hipótesis es justa y en todo caso es del todo natural es decir sencillísima en cuanto a lo ocurrido aquí en el castillo mismo hace tres noches me pareció durante veinticuatro horas que el acontecimiento superaba toda facultad de imaginación y aún ahora mismo es tan absurda la hipótesis que se alza desde lo más íntimo de mi pensamiento que casi prefiero las tinieblas de lo inexplicable dicho esto el joven reportero me invitó a salir y juntos dimos la vuelta al castillo bajo nuestros pies crujían las hojas secas único ruido que yo oía hubiérase dicho que el castillo estaba abandonado las viejísimas piedras el agua estancada en los fosos que rodeaban el castillejo la tierra desolada cubierta de los despojos del último verano el esqueleto negro de los árboles todo concurría a dar a aquel triste sitio que encerraba un tremendo misterio el aspecto más fúnebre que puede imaginarse en el momento de rodear al castillejo nos encontramos con el hombre verde el guarda quien no nos saludó pasando a nuestro lado cual si no existiéramos estaba como lo vi por primera vez desde la posada del tío mateo llevaba su escopeta al hombro su pipa en la boca y sus lentes sobre la nariz vaya un pájaro el hombre ese me dijo pepe en voz baja le ha hablado usted le pregunté sí pero no hay medio de sacarle ninguna indicación contesta con gruñidos se encoge de hombros y se va suele habitar en el primer piso del castillejo una amplia pieza que antiguamente servía de oratorio vive allí como un oso y no sale sino con su escopeta no es amable más que con las muchachas su pretexto de vigilar estos contornos suele salir de noche pero sospecho que es para acudir a citas galantes la doncella de matilde silvia es su querida en este momento está muy enamorado de la mujer del tío mateo el posadero pero el tío mateo vigila estrechamente a su mujer y me parece que el estar el hombre verde más sombrío y más taciturno que de costumbre es debido a la imposibilidad en que se halla de acercarse a la posadera es un buen mozo bien cuidado casi elegante las mujeres de todos estos contornos se pirran por él después de haber dejado atrás el castillejo que se halla en la extremidad del ala izquierda llegamos a la parte trasera del castillo pepe designándome una de las ventanas que daban a las habitaciones de matilde me dijo si hubiera usted pasado por aquí hace dos noches a la una de la madrugada me hubiera usted visto encaramado en lo alto de una escalera disponiéndome a penetrar en el castillo por esa ventana al manifestar yo cierto asombro acerca de aquella gimnasia nocturna me pidió pepe que examinara muy atentamente la disposición exterior del castillo después de lo cual regresamos al cuerpo de casa ahora dijo mi amigo tengo que hacerle visitar a usted el primer piso a la derecha donde vivo pepe me hizo seña de que subiera yo detrás de él la monumental y doble escalera que a la altura del primer piso formaba meseta desde esta meseta se iba directamente al ala derecha o al ala izquierda del castillo por una galería que terminaba allí la galería alta y ancha se extendía por toda la longitud del edificio y recibía luz de la fachada del castillo expuesta al norte los cuartos cuyas ventanas daban al mediodía tenían sus puertas sobre esta galería el profesor stangerson habitaba el ala izquierda del castillo y su hija el ala derecha una estrecha alfombra sobre el encerado piso que relucía como un espejo ahogaba el ruido de nuestros pasos pepe me decía en voz baja que hablara con precaución porque en aquel momento pasábamos por delante del cuarto de matilde me explicó que la habitación de ésta se componía de su dormitorio de una antecámara de una salita de baño de un cuarto tocador y de un salón se podía naturalmente recorrer todas aquellas piezas sin que hubiera necesidad de pasar por la galería el salón y la antecámara eran las únicas piezas que tenían puerta a la galería seguía ésta en línea recta hasta la extremidad este del edificio sitio en donde recibía luz exterior por una alta ventana hacia las dos terceras partes de su longitud dicha galería formaba ángulo recto con otra que formaba vuelta con el ala derecha del castillo para mayor claridad de este relato daremos el nombre de galería recta a la que va de la escalera a la ventana al este y de galería vuelta al trozo de galería que forma recodo con el ala derecha y que termina en la galería recta formando ángulo recto en la encrucijada de esas dos galerías es donde se hallaba el cuarto de rué de la bola contiguo al de federico larzán las puertas de los dos cuartos daban a la galería vuelta en tanto que las de las habitaciones de matilde daban a la galería recta pepe abrió la puerta de su cuarto me hizo entrar y cerró la puerta corriendo además el cerrojo aun no había tenido tiempo para echar una ojeada por su instalación cuando le oí arrojar un grito de sorpresa enseñándome sobre un velador unos lentes qué es esto se preguntaba qué hacen estos lentes sobre este velador inútil decir que me hubiera sido imposible contestarle a no ser que dijo a no ser que a no ser que a no ser que estos lentes sean los que busco y que y que y que sean lentes de presbita cogió vivamente el binóculo sus dedos acariciaban la convexidad de los vidrios y entonces me miró de manera espantable y repetía como si de repente le hubiese vuelto loco su pensamiento se levantó me puso la mano sobre el hombro se rió como un insensato y me dijo este binóculo me volverá loco pues la cosa es posible matemáticamente hablando pero humanamente hablando es imposible o entonces o entonces o entonces o entonces dieron dos golpecitos en la puerta del cuarto pepe la entreabrió asomó una cara reconocía la portera la había yo visto pasar delante de mí cuando la condujeron al pabellón para el interrogatorio y su presencia en aquel cuarto me extrañó pues creía que seguía encerrada la mujer dijo en voz muy queda en la ranura del entarimado pepe contestó gracias y la mujer se fué pepe se volvió hacia mí después de cerrar bien la puerta y con aire alocado pronunció palabras incomprensibles puesto que la cosa es matemáticamente posible por qué no lo sería humanamente pero si la cosa es humanamente posible el asunto es formidable interrumpí a pepe en su soliloquio de modo que ya están en libertad los porteros pregunté sí he conseguido que los pongan en libertad necesito gente segura la mujer me es muy adicta y el hombre se haría matar por mí y puesto que el binóculo tiene vidrios para presbita he de necesitar a personas adictas capaces de hacerse matar por mí caramba y qué cosas tiene usted amigo mío y cuándo será menester hacerse matar pues esta misma noche porque he de decirle querido que espero al asesino esta noche hola 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 usted espera al asesino esta noche con que espera usted al asesino esta noche entonces es que conoce usted al asesino ahora es posible que lo conozca estaría yo loco si afirmara categóricamente que lo conozco pues la idea matemática que tengo del asesino da resultados tan espantosos tan monstruosos que espero que aun sea posible que me equivoque lo espero de todo corazón cómo puesto que hace cinco minutos no conocía usted al asesino cómo puede usted decir que espera al asesino esta noche porque sé que ha de venir ruede la bola llenó lentamente muy lentamente una pipa y la encendió esto me presagiaba un relato en extremo interesante en aquel momento alguien que andaba por el pasillo pasó por delante de nuestra puerta pepe escuchó y los pasos se alejaron está en su cuarto larsan dije designando el tabique no me contestó mi amigo no está ahí debe de haber ido a parís sigue la pista de darsac también éste ha ido a parís esta mañana todo eso terminará muy mal preveo el arresto de darsac para antes de ocho días y lo peor es que todo parece ponerse en contra suya los acontecimientos las cosas los hombres no pasa una hora sin que se produzca una nueva acusación contra ese desgraciado el juez tiene sobrados motivos para arreciar contra él tanta apariencia de culpabilidad es para cegar a cualquiera sin embargo larsan no es un novato creía yo contestó pepe con gesto despectivo que valía mucho más el afamado policía claro que no es un cualquiera hasta le he admirado antes de conocer su método de trabajo es deplorable el tal método únicamente a su habilidad debe su reputación pero carece de filosofía la matemática de sus concepciones es muy pobre miré a ruede la bola y no pude contener una sonrisa al ver a aquel chicuelo de 18 años tratar de principiante a un hombre de unos 50 que había probado ya ser uno de los más astutos detectives de europa usted se sonríe me dijo pepe hace usted mal le juro a usted que he de poder más que él pero tengo que darme prisa pues tiene mucho adelanto sobre mí adelanto suministrado por el señor darsac y que el señor darsac agravará esta misma noche calcule usted cada vez que viene al castillo el asesino el señor darsac por extraña fatalidad se ausenta y rehúsa indicar el empleo de su tiempo cada vez que viene al castillo el asesino exclamé por lo visto ha vuelto sí durante aquella famosa noche en que se produjo el fenómeno iba yo pues a conocer el famoso fenómeno al que desde hacia media hora aludí a pepe pero sin explicármelo mas ya había yo aprendido a no meterle prisa en sus narraciones hablaba cuando se le antojaba o cuando lo creía útil preocupándole menos mi curiosidad que el hacer él un resumen completo para sí mismo de un acontecimiento capital que le interesaba en fin por medio de frasecitas rápidas me reveló cosas que me atontaron pues en verdad los fenómenos del hipnotismo por ejemplo ciencia aún desconocida no son más inexplicables que la desaparición de la materia del asesino en el momento en que la estaban tocando cuatro hablo del hipnotismo como hablaría de la electricidad cuya naturaleza ignoramos y cuyas leyes conocemos tan poco porque en aquel momento el asunto no me pareció poderse explicar más que por lo inexplicable es decir por un acontecimiento extraño a las leyes naturales conocidas y no obstante de tener yo el cerebro de ruede la bola tuviera como él el presentimiento de la explicación natural pues el más curioso de todos los misterios del glandier ha sido la manera natural con que ruede la bola los explicó mas quién podía entonces y aun hoy vanagloriarse de poseer un cerebro como el de peperruede la bola sólo en otra frente he notado las extrañas é inarmónicas protuberancias de la suya en la del arzán y con todo era preciso mirar muy atentamente la frente del célebre policía para observar dichas protuberancias en tanto que las de pepe saltaban a la vista y valga la frase tengo entre los papeles que me entregó el joven una vez terminado el asunto un cuaderno de apuntes en el que se haya un relato completo del fenómeno de la desaparición de la materia del asesino y de las reflexiones que inspiró a mi amigo creo preferible someter al lector ese relato a seguir reproduciendo mi conversación con pepe pues temería en semejante historia añadir una palabra que no fuera la expresión de la más estricta verdad fin del capítulo décimo cuarto sección número 19 de historias de detectives esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza el misterio del cuarto amarillo de Gastón Leroux capítulo décimo quinto trampa extracto del cuaderno de apuntes de pepe ruede la bola la noche pasada noche del 29 al 30 de octubre escribe pepe ruede la bola me desperté a eso de la una de la madrugada fue por insomnio o por haber oído ruido fuera en el fondo del parque retumbaba siniestro el maullido del animalito de Dios me levanto abro mi ventana viento frío y lluvia tinieblas opacas silencio vuelvo a cerrar mi ventana otra vez desgarra el aire el siniestro clamor me visto a toda prisa tiempo malísimo quien esta noche imita tan cerca del castillo el maullido del gato de la tía arrodillada cojo un garrote única arma de que dispongo y sin hacer ruido alguno abro mi puerta M en la galería una lámpara de reflector la alumbra muy bien la llama de la lámpara vacila como bajo la acción de una corriente de aire siento la corriente de aire me vuelvo detrás de mí está abierta una ventana la que se halla en la extremidad del trozo de galería a la que dan nuestras habitaciones la de Larsán y la mía galería que llamaré galería vuelta para distinguirla de la galería recta a la cual dan las habitaciones de la señorita Stangerson estas dos galerías se cruzan formando ángulo recto quien ha dejado abierta esa ventana o quien acaba de abrirla voy a la ventana me inclino hacia afuera a un metro próximamente de dicha ventana hay un terrado que sirve de tejado a una piececita saliente situada en la planta baja en caso de necesidad puede uno saltar de la ventana al terrado y de allí dejarse deslizar hasta el patio de honor del castillo quien siguiera ese camino de seguro que no había de llevar consigo la llave de la puerta del vestíbulo mas por qué imaginarme esa escena de gimnasia nocturna por haber visto abierta una ventana acaso no hubiera en todo esto más que el descuido de un criado cierro la ventana sonriéndome de la facilidad sonriéndome de la facilidad con que imagino dramas solo por haber visto abierta una ventana nuevo maullido del animalito de dios luego el silencio la lluvia ha cesado de azotar los cristales todo duerme en el castillo ando con precauciones infinitas sobre la alfombra de la galería llegado al ángulo de la galería recta adelanto la cabeza y deslizo por ella una prudente ojeada en esa galería otra lámpara de reflector da una luz que alumbra muy bien los escasos objetos que allí se hallan tres butacas y algunos cuadros colgados de las paredes qué hago yo aquí nunca ha estado tan tranquilo el castillo todo en él está descansando qué instinto es ese que me empuja hacia el cuarto de matilde por qué esa voz que grita en el fondo de mi ser ve hasta el cuarto de la señorita stangerson miro la alfombra y veo que mis pasos hacia el cuarto de matilde son guiados por pasos que ya han ido ahí sí sobre esa alfombra rastros de pasos han traído barro de fuera y sigo yo esos pasos que me conducen al cuarto de matilde horror horror reconozco los pasos elegantes los pasos del asesino ha venido de fuera con semejante tiempo si puede bajarse de la galería por la ventana merced alterrado también es posible subir a ella el asesino está ahí en el castillo pues los pasos no han regresado se ha introducido en el castillo por esa ventana abierta en la extremidad de la galería vuelta ha pasado delante del cuarto de larsán delante del mío ha tomado por la derecha en la galería recta y ha entrado en el cuarto de matilde estoy delante de la puerta de la morada de la señorita stangerson delante de la puerta de la antecámara está entreabierta la empujo sin hacer el menor ruido me hallo en la antecámara y ahí bajo la puerta del cuarto mismo veo una barra de luz escucho nada ningún ruido ni el de la respiración ah saber lo que ocurre en el silencio que hay detrás de esa puerta miro la cerradura está echada la llave y la llave ha quedado en la cerradura y pensar que acaso esté ahí el asesino que debe de estar ahí se escapará también esta vez todo depende de mí sangre fría y sobre todo ningún movimiento inútil o necio es preciso mirar en ese cuarto entraré por el salón de matilde tendría yo luego que atravesar el cuarto tocador y entonces se escaparía el asesino por la puerta de la galería la puerta ante la cual estoy en este momento para mí esta noche no ha habido aún crimen pues nada explicaría el silencio del cuarto tocador en esta pieza dos enfermeras velan a la enferma hasta su completa curación puesto que tengo la casi seguridad de que está aquí el asesino ¿por qué no dar la alarma enseguida? ¿acaso se escape el asesino? pero quizás salve yo la vida a la señorita Stangerson y si por casualidad el asesino esta noche no fuera un asesino la puerta ha sido abierta para dejarle paso ¿por quién? y ha sido cerrada ¿por quién? ha entrado esta noche en ese cuarto cuya puerta estaba ciertamente cerrada con llave por dentro pues Matilde todas las noches se encierra en su habitación con sus enfermeras ¿quién ha dado vuelta a la llave del cuarto para dejar entrar al asesino? ¿las enfermeras? dos criadas fieles la vieja doncella y su hija Silvia muy improbable es eso además duermen en el cuarto tocador y la señorita Stangerson muy inquieta muy prudente según me ha dicho Darsak vela ella misma por su seguridad desde que ya se ha mejorado lo bastante para dar algunos pasos por su cuarto del cual no la he visto aún salir esa prudencia y esa inquietud repentinas en Matilde que habían llamado la atención del señor Darsak también a mí me habían dado qué pensar cuando ocurrió el crimen del cuarto amarillo está fuera de duda que la desgraciada esperaba al asesino lo esperaba también esta noche pero ¿quién ha dado vuelta a la llave para abrir al asesino que está ahí? porque después de todo puede y hasta debe temer la llegada del asesino y no obstante tener razones para abrirle la puerta para verse obligada a abrirle la puerta qué terrible cita es pues esta cita de crimen seguramente que no es cita de amor pues Matilde adora a Roberto lo sé todas estas reflexiones surcan mi cerebro cual relámpago que sólo tinieblas iluminara ah saber si hay tanto silencio detrás de esa puerta sin duda que es porque necesitan silencio puede mi intervención causar más daño que provecho lo ignoro quien me dice que mi intervención no determinaría un crimen en aquel mismo minuto ah ver y saber sin turbar el silencio salgo de la antecámara voy a la escalera central la bajo M en el vestíbulo corro lo más silenciosamente posible hacia el cuartito de la planta baja en donde desde el atentado del pabellón duerme el tío santiago lo encuentro vestido con los ojos muy abiertos casi espantados no parece extrañado de verme me dice que se ha levantado porque ha oído el maullido del animalito de dios y pasos en el parque pasos que se deslizaban ante su ventana entonces entonces miró por la ventana y vio pasar hace un rato un fantasma negro le pregunto si tiene un arma no ninguna desde que el juez de instrucción le cogió su revólver le pido que me siga salimos al parque por una puertecita trasera nos deslizamos a lo largo del castillo hasta el punto que se haya debajo del cuarto de Matilde allí dejo al tío Santiago contra la pared le digo que no se mueva y yo aprovechando el que una nube cubre en aquel momento la luna me adelanto frente a la ventana pero fuera de la luz que de ella sale pues la ventana está entreabierta por precaución para poder salir más pronto por la ventana si alguien entrara por una puerta pero el caso es que quien saltara por esa ventana correría grandes riesgos de romperse la crisma quien me dice que no tiene una cuerda el asesino ha debido de preverlo todo saber lo que ocurre en ese cuarto vuelvo al tío Santiago y pronuncio una palabra a su oído escalera pensé primeramente en el árbol que ocho días antes me sirvió de observatorio pero enseguida veo que la ventana está entreabierta de tal manera que nada podría ver esta vez desde el árbol de lo que ocurre en el cuarto y además que no solo quiero ver sino oír y obrar el tío Santiago muy agitado casi tembloroso desaparece un momento y vuelve sin escalera haciéndome desde lejos repetidas señas con los brazos para que me llegue a él cuanto antes al llegar cerca de él me dice en voz baja venga usted me hace dar la vuelta al castillo por el castillejo allí me dice fui a buscar mi escalera a la sala baja del castillejo la cual nos sirve de cuarto trastero al jardinero y a mí la puerta del castillejo estaba abierta y faltaba la escalera al salir mire usted donde vi la escalera y me mostraba en el otro extremo del castillo una escalera apoyada contra los sostenes del terrado por debajo de la ventana que hallé yo abierta el terrado me había impedido ver la escalera merced a esa escalera resultaba sumamente fácil penetrar en la galería vuelta del primer piso y ya no dudé de que aquel fue el camino tomado por el desconocido corremos a la escalera pero en el momento de apoderarnos de ella el tío Santiago me designa la puerta entreabierta de la piececita de la planta baja formando saliente en la extremidad de aquella ala derecha del castillo y que tiene por techo el terrado de que antes hablé el tío Santiago empuja un poco la puerta mira por dentro y me dice quedísimo no está ahí ¿quién? el guarda y añade pegando su boca a mi oído bien sabe usted que el guarda duerme aquí desde que están haciendo obra en el castillejo y con el mismo gesto significativo me designa la puerta entreabierta la escalera el terrado y la ventana cerrada antes por mí de la galería vuelta ¿cuáles fueron entonces mis pensamientos? no había tiempo suficiente para pensar más bien que pensar sentía claro es sentía yo que si el guarda estaba arriba en el cuarto digo sí por no tener en este momento fuera de esa escalera y de ese cuarto del guarda vacío ningún indicio que me permita sospechar siquiera del guarda si está en el cuarto ha tenido que pasar por esa escalera y por esa ventana pues las piezas que se hallan detrás de su nuevo cuarto por estar ocupadas por el mayordomo y por la cocinera y por las cocinas les cierran el camino del vestíbulo y de la escalera en el interior del castillo si es el guarda quien ha pasado por ahí le habrá sido fácil bajo cualquier pretexto anoche ir a la galería y cuidar de que esa ventana quedara simplemente entornada de tal suerte que no tuviera más que empujarla desde fuera para que se abriera pudiendo él así entrar en la galería esta necesidad de la ventana no cerrada por dentro reduce singularmente el campo de las pesquisas sobre la personalidad del asesino es preciso que el asesino sea de la casa a menos que tenga un cómplice cosa que no creo a menos que Matilde misma haya cuidado de que dicha ventana no cerrara por dentro más ¿cuál sería ese espantoso secreto que haría que Matilde se viera obligada a suprimir los obstáculos que la separan de su asesino? cojo la escalera y volvemos a la parte trasera del castillo la ventana del cuarto sigue entreabierta están corridas las cortinas pero no se cruzan dejan pasar un gran rayo de luz que llega hasta la hierba del suelo bajo la ventana del cuarto apoyo mi escalera estoy casi seguro de no haber hecho ruido alguno y mientras queda al pie de la escalera el tío Santiago subo yo suavemente con mi garrote retengo mi respiración alzo y siento los pies con precauciones infinitas de pronto una densa nube y un nuevo chubasco suerte pero de repente el siniestro maullido del animalito de Dios me detiene en medio de mi ascensión se me figura que el maullido ha sido lanzado a pocos metros detrás de mí si fuera una seña si algún cómplice del hombre me hubiera visto sobre la escalera ese maullido quizás sea para llamar al hombre de la ventana quien sabe fatalidad el hombre está en la ventana siento su cabeza por encima de mí oigo su respiración y yo yo no puedo mirarlo un leve movimiento de cabeza y estoy perdido va a verme va a bajar la cabeza no se va no ha visto nada lo siento más que lo oigo andar con paso ahogado por el cuarto y subo unos peldaños más mi cabeza ha llegado a la altura del apoyo de la ventana mi frente pasa ya de dicha piedra mis ojos por entre las cortinas ve el hombre está ahí sentado ante el despachito de Matilde y escribe me vuelve la espalda tiene una bujía frente a él más como está inclinado sobre la llama de esa bujía la luz proyecta sombras que me lo deforman solo veo una espalda monstruosa encorvada cosa asombrosa Matilde no está ahí su cama permanece intacta ¿dónde duerme esta noche? sin duda en el cuarto vecino con su gente hipótesis alegría de dar con el hombre solo tranquilidad de espíritu para preparar la trampa pero ¿qué hombre es ese que está escribiendo ahí bajo mis ojos ante ese despachito cual si estuviera en su casa? de no estar los pasos del asesino sobre la alfombra de la galería de no haber estado abierta la ventana de no haber habido debajo de esa ventana la escalera pudiera yo creer que ese hombre tiene derecho a estar ahí y que está en ese cuarto normalmente a consecuencia de causas normales que no conozco aún pero no hay duda ese misterioso desconocido es el hombre del cuarto amarillo aquel cuyos atentados tiene que aguantar la señorita Stangerson sin denunciarlo ver su cara sorprenderlo apresarlo si salto al cuarto en este momento huye él o por la antecámara o por la puerta de la derecha que da al cuarto tocador por este sitio atravesando el salón llega a la galería y lo pierdo y es el caso que lo tengo agarrado todavía cinco minutos y lo tengo más sujeto que si estuviera en una jaula ¿qué hace ahí solitario en el cuarto de la señorita Stangerson ¿qué escribe? ¿a quién escribe? bajada quito la escalera el tío Santiago me sigue regresamos al castillo envío al tío Santiago a despertar al señor Stangerson ha de esperarme en el cuarto del profesor y no darle detalles precisos hasta mi llegada yo voy a ir a despertar a Larsán gran disgusto para mí hubiese querido trabajar solo y cosechar todos los honores de tan intrincado asunto mientras Larsán estuviera durmiendo pero el señor Stangerson y el tío Santiago son dos ancianos y yo no estoy del todo desarrollado no tendría fuerza suficiente en cambio Larsán está acostumbrado a tumbar a un hombre a sujetarlo a ponerle las esposas y a llevárselo preso estupefacto adormilado Larsán está a punto de enviarme a paseo no dando crédito alguno a mis imaginaciones de reporterillo necesité afirmarle que el hombre estaba allí es extraño contestó creía yo haberle dejado en parís esta tarde se viste apresuradamente y toma un revólver nos deslizamos por la galería Larsán me pregunta ¿dónde está? en el cuarto de la señorita Stangerson ¿y la señorita Stangerson? no está en su cuarto vamos allá no vaya usted el hombre al primer alerta se escapará tiene tres caminos para huir la puerta la ventana el cuarto tocador donde están las mujeres tiraré sobre él y si no le da usted si no hace usted más que herirlo también se escapará sin contar con que también él estará armado no déjeme dirigir la operación y respondo de todo como usted guste me dijo atentamente entonces después de haberme asegurado de que todas las ventanas de las dos galerías están herméticamente cerradas coloco a Larsán en la extremidad de la galería vuelta ante la ventana que encontré abierta y que cerré y le digo no abandone usted este puesto hasta que yo le llame es casi seguro que el hombre volverá a esa ventana tratando de escaparse por ella cuando se vea perseguido pues por ahí es por donde ha venido y por ahí ha preparado su huida tiene usted un puesto peligroso ¿cuál será el de usted? preguntó Larsán yo subiré por la escalera caeré en el cuarto como una bomba y echaré el hombre hacia usted tome usted mi revólver dijo Larsán yo tomaré el garrote de usted gracias contesté es usted una buena persona y tomé el revólver de Larsán iba yo a verme a solas con el hombre que escribía en el cuarto y realmente me agradaba tener aquel revólver me separé de Larsán después de haberlo apostado en la ventana y me dirigí siempre con gran precaución hacia las habitaciones del señor Stangerson en el ala izquierda del castillo encontré al profesor con el tío Santiago quien me había obedecido limitándose a decir a su amo que era menester se vistiera cuanto antes entonces puse al señor Stangerson al corriente de lo que ocurría también él tomó un revólver me siguió y a poco estuvimos los tres en la galería cuanto acababa de ocurrir desde que vi al asesino sentado ante el despachito había durado apenas diez minutos el señor Stangerson quería precipitarse enseguida sobre el asesino y matarlo cosa muy sencilla según él le hice yo observar que ante todo convenía no exponerse queriendo matarlo a no acertarle y dejarlo vivo cuando le hube jurado que su hija no estaba en el cuarto y que no corría peligro alguno tuvo a bien calmar su impaciencia y dejarme la dirección de la empresa dije además al profesor y al tío Santiago que no habían de acudir a mí sino cuando yo los llamara o cuando disparara un tiro y envié al tío Santiago a colocarse delante de la ventana situada en el extremo de la galería recta había yo escogido aquel puesto para el tío Santiago porque imaginaba que el asesino acosado a su salida del cuarto escapándose por la galería para ir a la ventana dejada abierta por él y viendo de repente al llegar al cruce de las galerías ante aquella última ventana al arzán que guardaba la galería vuelta seguiría su camino por la galería recta allí se encontraría con el tío Santiago quien le impediría saltar al parque por la ventana que se abría en el extremo de la galería recta así ciertamente obraría el asesino si conocía los lugares cosa de que no dudaba yo bajo esta ventana en efecto había por fuera una especie de contrafuerte todas las demás de las galerías daban a tal altura sobre los fosos que era casi imposible saltar por allí sin matarse puertas y ventanas estaban bien cerradas incluso la puerta del cuarto trastero en la extremidad de la galería recta había yo efectuado un rápido examen de todo por consiguiente después de haber indicado cual queda dicho supuesto al tío Santiago y haberle visto en él coloqué al señor Stangerson ante la meseta de la escalera no lejos de la puerta de la antecámara de su hija todo hacía prever que al acosar yo al asesino en el cuarto se escaparía por la antecámara más bien que por el cuarto tocador en donde estaba la servidumbre de Matilde y cuya puerta había sido sin duda cerrada por la joven misma si cual yo pensaba se había refugiado en aquel cuarto tocador para no ver al asesino que iba a venir a su cuarto de todas maneras siempre recaía el asesino en la galería en donde le esperaba mi gente apostada en las salidas posibles una vez allí ve a su izquierda casi sobre él al señor Stangerson entonces se escapa a la derecha hacia la galería vuelta camino que por cierto era el de la huida preparada por él en la intersección de las dos galerías ve a la vez como lo explico más arriba a su izquierda a Federico Larsán al final de la galería vuelta y enfrente al tío Santiago al final de la galería recta el profesor y yo llegamos por detrás es nuestro no puede escapársenos este plan me parecía más prudente más seguro y más sencillo que otro cualquiera si hubiésemos podido directamente colocar a alguno de nosotros detrás de la puerta del tocador de Matilde que daba a su dormitorio acaso pareciera más sencillo a algunos que no reflexionan el sitiar directamente las dos puertas de la pieza en que estaba el hombre la del tocador y la de la antecámara mas no podíamos entrar en el tocador sino por el salón cuya puerta había sido cerrada por dentro por la amedrentada señorita Stangerson de modo que este plan que se le hubiera ocurrido a cualquier agente de orden público resultaba imposible de realizar pero yo obligado a reflexionar diré que aun cuando hubiese estado a mi disposición el tocador habría mantenido mi plan tal como acabo de exponerlo pues todo otro plan de ataque directo por cada una de las puertas del cuarto nos separaba unos de otros en el momento de la lucha con el hombre y en cambio mi plan reunía a todo el mundo para el ataque en un sitio determinado por mí con precisión casi matemática dicho sitio era la intersección de las dos galerías ya colocada así mi gente salí de nuevo del castillo corrí a mi escalera la puse otra vez contra la pared y con el revólver en la mano comencé la ascensión a quienes pudieran sonreírse de tantas precauciones los remitiré al misterio del cuarto amarillo y a todas las pruebas que teníamos de la fantástica astucia del asesino también diré que si a algunos les parecen harto meticulosas todas mis observaciones en un momento en que lo que importa es obrar rápidamente les diré que he querido relatar aquí por completo todas las disposiciones de un plan de ataque concebido y ejecutado con una celeridad que se trueca en lentitud al describirlo adrede he querido esa lentitud y esa precisión para tener la seguridad de que no omitía ninguna de las condiciones en que se produjo el extraño fenómeno que hasta nueva orden y natural explicación me parece deber probar mejor que todas las teorías del profesor Stangerson la disociación de la materia diré más la disociación instantánea de la materia fin del capítulo décimo quinto sección número 20 de historias de detectives esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza el misterio del cuarto amarillo de Gastón Leroux capítulo décimo sexto extraño fenómeno de disociación de la materia extracto del cuaderno de apuntes de Pepe Ruede la bola M de nuevo en la piedra de la ventana prosigue Ruede la bola y de nuevo sobresale mi cabeza de esa piedra por entre las cortinas que siguen como estaban me dispongo a mirar deseando con ansia saber en qué actitud voy a encontrar al asesino si me volverá la espalda si estará todavía ante el despachito escribiendo pero quizá no esté ya y en ese caso por dónde habría huido no tengo yo su escalera trato de conservar mi habitual sangre fría de nuevo adelanto la cabeza miro está ahí vuelvo a ver su espalda monstruosa deformada por las sombras proyectadas por la bujía sólo que ya no escribe y ya no está la bujía sobre el despachito la bujía está en el suelo delante del hombre encorvado por encima de ella postura rara pero que me favorece de nuevo respiro sigo subiendo estoy en los últimos palos mi mano izquierda agarra la piedra de apoyo de la ventana en el momento de llegar siento que mi corazón late precipitado sujeto el revólver entre los dientes ahora mi mano derecha agarra también la piedra de apoyo un movimiento que por fuerza ha de ser algo brusco un esfuerzo de puños para alzarme y ya estoy sobre la ventana con tal que la escalera justo lo que yo temía me veo obligado a apoyarme con firmeza en la escalera y no bien levanto el pie cuando la siento marcharse se cae más ya están mis rodillas sobre la piedra con rapidez que me parece pasmosa me pongo en pie sobre la piedra pero más rápido ha sido el asesino ha oído el ruido de la escalera y de repente he visto alzarse la espalda monstruosa enteresarse el hombre volverse he visto su cabeza la he visto realmente la bujía estaba sobre el piso y lo único que alumbraba bien eran las piernas del hombre a partir de la altura de la mesa no había casi en el cuarto más que sombras más que noche he visto una cabeza cabelluda barbuda ojos de loco una cara pálida con anchas patillas el color por lo que pude ver en aquel barroso segundo el color era rojo según creo según pienso no conocía yo aquella cara esta fue en suma la sensación principal que me produjo la imagen entrevista en tinieblas vacilantes no conocía yo tal cara o cuanto menos no la reconocía ahora sí que era preciso obrar con rapidez era preciso ser el viento la tempestad del rayo más oh desgracia había que hacer movimientos necesarios mientras yo los hacía el hombre que acababa de verme dio un salto se precipitó según previsión mía a la puerta de la antecámara la abrió y huía pero ya estaba yo detrás de él con el revólver grité a mí como una flecha había yo atravesado el cuarto y no obstante pude ver que había una carta sobre la mesa casi alcancé al hombre en la antecámara pues el tiempo necesario para abrir la puerta le había quitado cuando menos un segundo casi lo toqué me dio en las narices con la puerta que da de la antecámara a la galería pero tenía yo alas me hallé en la galería a unos tres metros de él el señor stangerson y yo le perseguimos juntos según previsión mía el hombre había tomado por el lado derecho de la galería es decir por el camino preparado por él para huir a mí 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 exclamé ya no podía escapárselos arrojé un grito de alegría de victoria salvaje llegó el hombre a la intersección de las dos galerías apenas dos segundos antes que nosotros y se produjo el encuentro que yo había deseado el choque fatal que inevitablemente había de producirse todos acudimos a aquel cruce el profesor y yo viniendo de una punta de la galería recta el tío Santiago viniendo de la otra punta de la misma galería y Larsán viniendo de la galería vuelta a punto estuvimos de caernos efecto de la sacudida pero el hombre no estaba allí nos mirábamos con ojos estúpidos con ojos de espanto ante este hecho irreal el hombre no estaba allí ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? todo nuestro ser preguntaba ¿dónde está? Es imposible que haya huido exclamé yo más iracundo que espantado ya lo tocaba yo exclamó Larsán estaba ahí sentí su aliento sobre mi cara decía el tío Santiago lo tocábamos repetimos el señor Stangerson y yo ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? como locos nos pusimos a visitar las dos galerías registramos puertas y ventanas estaban cerradas herméticamente cerradas nadie las había abierto puesto que las encontrábamos cerradas y además acaso el abrir aquel hombre así acosado una puerta o una ventana sin que lo notáramos nosotros acaso no resultara más inexplicable aún que la desaparición del hombre mismo ¿dónde está? ¿dónde está? no ha podido pasar por una puerta ni por una ventana ni por ningún sitio no ha podido pasar al través de nuestros cuerpos confieso que por el momento quedé anonadado porque en fin había luz en la galería y en aquilla galería no había trampa ni puerta secreta en las paredes ni nada donde poder uno ocultarse removimos las butacas y alzamos los cuadros nada nada habríamos mirado en jarros de flores de haberlo sabido allí fin del capítulo décimo sexto sección número veintiuno de historias de detectives esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza el misterio del cuarto amarillo de Gastón Leroux capítulo décimo séptimo la galería inexplicable extracto del cuaderno de apuntes de Pepe Ruedelabola Matilde Stangerson apareció en el umbral de su antecámara sigue diciendo el cuaderno de apuntes de Ruedelabola casi estábamos a su puerta en aquella galería en donde acababa de ocurrir el increíble fenómeno hay momentos en que siente uno que se le desparraman los sesos una bala en la cabeza un cráneo que se abre el asiento de la lógica asesinado la razón despedazada todo esto era sin duda comparable a la sensación que me agotaba que me vaciaba del desequilibrio total de mi yo pensante pensante con mi pensamiento de hombre la ruina moral de un edificio racional duplicada por la ruina real de la visión fisiológica al mismo tiempo que los ojos siguen viendo claro qué tremendo golpe sobre el cráneo felizmente Matilde apareció en el umbral de su antecámara la vi y aquello distrajo un poco mi pensamiento vuelto al caos la respiré respiré su perfume de la dama de negro querida dama de negro que acaso no vuelva yo a ver diez años de mi vida la mitad de mi vida por ver una vez más la dama de negro más ay solo encuentro muy de tarde en tarde el perfume casi el perfume cuyo rastro sensible para mí solo respiraba yo en mi juventud aquella reminiscencia aguda de tu querido perfume dama de negro fue la que me empujó hacia esta que está aquí toda de blanco y tan pálida tan pálida y tan hermosa en la galería inexplicable sus hermosos cabellos dorados recogidos sobre la nuca dejan ver la estrella encarnada de su sien la herida que estuvo a punto de ocasionar su muerte al principio imaginaba yo que la noche del misterio del cuarto amarillo matilde llevaba el pelo alisado sobre las sienes pero antes de penetrar en el cuarto amarillo como hubiera podido razonar sin suponer ese peinado y ahora ya no razono de ninguna manera desde el hecho de la galería inexplicable estoy ahí estúpido ante la aparición de matilde pálida y tan hermosa lleva una bata de una blancura ideal diríase una aparición un suave fantasma su padre la abraza con pasión parece recuperarla una vez más puesto que una vez más ha podido ser atacada por el asesino no se atreve a hacerle preguntas se la lleva al cuarto de ella a donde les seguimos porque después de todo es menester aclarar lo ocurrido la puerta del tocador está abierta las dos caras espantadas de las enfermeras se inclinan hacia nosotros matilde pregunta qué significa tanto ruido y nos explica lo que ella ha hecho nada más sencillo dice qué sencillo qué sencillo se le ha ocurrido no dormir esta noche en su cuarto acostándose en la misma pieza que las enfermeras en el tocador y cerró la puerta de esta pieza desde la noche del crimen tiene temores miedos repentinos muy comprensibles quién comprenderá quién comprenderá por qué justamente esta noche en que debía él volver se ha encerrado ella por feliz casualidad con su gente quién comprenderá por qué rechaza ella el deseo de su padre el cual quisiera pasar las noches en el salón de su hija puesto que su hija tiene miedo quién comprenderá por qué la carta que a poco estaba sobre la mesa del cuarto ya no está ahí quien comprenda todo eso dirá Matilde sabía que el asesino había de volver no podía impedirle que volviera no ha avisado a nadie porque es menester que al asesino no lo conozca nadie ni siquiera el padre nadie excepto Roberto Darsak pues a estas fechas seguramente que Darsak lo conoce quizá lo conociera antes recuérdese la frase del jardín del elicio habré de cometer un crimen para poseer a usted contra quién el crimen sino contra el obstáculo contra el asesino recuérdese también esta frase de Darsak en contestación a mi pregunta no le disgustaría a usted que descubriera yo al asesino ah quisiera matarlo con mi propia mano a lo cual repliqué yo no ha contestado usted a mi pregunta lo cual era cierto en verdad de tal manera conoce el señor Darsak al asesino que teme que yo lo descubra al mismo tiempo que quisiera él matarlo solo por dos razones ha facilitado mis pesquisas primero porque le obligué a ello y después para poder velar mejor por ella estoy en el cuarto en su cuarto la miro y miro también el sitio donde hace un rato estaba la carta matilde se ha apoderado de la carta esa carta era para ella sin duda sin duda alguna ah cómo tiembla la desgraciada tiembla al oír el fantástico relato que le hace su padre de la presencia del asesino en su cuarto y de la caza que se le ha dado pero es visible es visible que no se tranquiliza del todo sino cuando le afirman que el asesino por inconcebible sortilegio consiguió escaparse y después hay un silencio qué silencio estamos todos ahí mirándola su padre Larsán el tío Santiago y yo cuáles son los pensamientos de ella en medio de ese silencio después del acontecimiento de esta noche después del misterio de la galería inexplicable después de la prodigiosa realidad de la instalación del asesino en el cuarto de ella pareceme que todos los pensamientos todos desde los que se arrastran bajo el cráneo del tío Santiago hasta los que nacen bajo el cráneo del señor Stangerson todos ellos podrían traducirse por estas palabras que le dirigieran a ella oh tú que conoces el misterio explícanoslo y quizá te salvemos de qué buena gana la salvaría yo de sí misma y del otro lloro de pena sí siento mis ojos llenarse de lágrimas ante tanta miseria tan horriblemente oculta ahí está la que tiene el perfume de la dama de negro por fin la veo en su casa en su cuarto en ese cuarto en donde no ha querido recibirme en ese cuarto en donde se calla en donde sigue callándose desde la hora fatal del cuarto amarillo giramos alrededor de esa mujer invisible y muda para saber lo que ella sabe nuestro deseo nuestra voluntad de saber deben ser para ella un suplicio más quién nos dice que si averiguamos el conocimiento de su misterio no será la señal de un drama más espantoso que los que ya se han desarrollado aquí quién nos dice que no morirá Matilde de resultas de tal descubrimiento y no obstante ha estado a punto de morir y seguimos no sabiendo nada o mejor dicho los hay que no saben nada pero yo si supiera quién lo sabría todo quién 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 y por no saber quién debo callarme por compasión por ella pues no hay asomo de duda de que ella sabe cómo huyó él del cuarto amarillo y sin embargo se calla por qué hablaría yo cuando yo sepa quién le hablaré a él ahora nos mira pero de lejos como si no estuviéramos en su cuarto el señor Stangerson rompe el silencio declara que desde aquel momento no abandonará las habitaciones de su hija en vano trata ésta de oponerse a la voluntad de su padre el profesor no cede desde esta misma noche se quedará aquí dice y en seguida preocupado únicamente por la salud de su hija le reprocha el que se haya levantado después le habla como a una niña le sonríe apenas si sabe lo que dice y lo que hace el ilustre profesor pierde la cabeza repite palabras sin hilación que demuestran el desorden de su espíritu no está más firme el nuestro entonces dice Matilde con voz tan dolorosa estas simples palabras padre mío que éste prorrumpe en sollozos el tío Santiago se suena y Larzán mismo tiene que volver la cabeza para ocultar su emoción yo estoy incapaz ya no pienso ya no siento estoy por debajo del vegetal me da rabia de mí mismo esta es la primera vez que Larzán se halla como yo frente a Matilde desde el atentado del cuarto amarillo lo mismo lo mismo que yo había insistido para interrogar a la desgraciada pero tampoco él fue recibido ambos recibimos la misma contestación la señorita Stangerson estaba demasiado débil para recibirnos bastaban los interrogatorios del juez de instrucción para cansarla más de lo debido etcétera se notaba evidente mala voluntad para ayudarnos en nuestras investigaciones a mí no me extrañaba semejante actitud pero a Larzán le sorprendía mucho verdad es que Larzán y yo pensamos de muy distinta manera respecto de ese crimen lloran y me sorprendo a mí mismo repitiendo en el fondo de mi ser salvarla 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 a pesar suyo salvarla sin comprometerla salvarla sin que él hable ¿quién él? él el asesino cogerlo y cerrarle la boca pero Darzán ha dado a entender que para cerrarle la boca es preciso matarlo conclusión lógica de las frases que se le han escapado a Darzac tengo yo derecho a matar al asesino de Matilde no pero por poco que me dé ocasión para ello sólo para ver si realmente es de carne y hueso sólo para ver su cadáver puesto que no es posible coger su cuerpo en vida ¡ah! cómo hacer comprender a esa mujer que ni siquiera nos mira que sólo atiende a su espanto y al dolor de su padre que soy capaz de todo para salvarla sí sí de nuevo tomaré posesión de mi razón y haré prodigios me adelanto hacia ella quiero hablar quiero suplicarle que confíe en mí quisiera hacerle entender por medio de algunas palabras que sólo ella y yo comprendamos que sé cómo salió del cuarto amarillo su asesino que he adivinado la mitad de su secreto y que la compadezco de todo mi corazón mas ya su actitud nos pide que la dejemos sola su actitud expresa cansancio necesidad de reposo inmediato el señor stangerson nos ruega que volvamos a nuestras respectivas habitaciones nos da las gracias nos despide larzan y yo saludamos y seguidos del tío santiago volvemos a la galería oigo a larzan que murmura extraño extraño me hace seña de que entre en su cuarto y ya en el umbral se vuelve hacia el tío santiago y le pregunta usted lo vio realmente a quién al hombre sí lo vi tenía poblada barba roja pelo rojo ese mismo es el recuerdo que yo conservo de él dije yo y yo también dijo larzan ahora estamos solos el policía y yo hablando del asunto en su cuarto y durante una hora revolvemos el suceso en todos sentidos resulta claro que larzan por las preguntas que me hace por las explicaciones que me da está persuadido a pesar de sus ojos a pesar de todos los ojos de que el hombre ha desaparecido por algún pasaje secreto conocido de él pues conoce el castillo me dice el policía lo conoce bien es hombre más bien alto fornido tiene la estatura necesaria murmura larzan le comprendo a usted pero cómo explica usted la barba roja el pelo rojo demasiada barba demasiado pelo todo eso es postizo indica larzan muy pronto lo ha dicho usted le preocupa a usted roberto darsac no podrá usted dejar de pensar en él tengo para mí que es inocente mejor lo deseo pero todo le condena ha notado usted los pasos en la alfombra venga usted a verlos los he visto son los pasos elegantes de la orilla del estanque son los pasos de roberto darsac lo negará usted evidentemente pueden confundirse con ellos ha notado usted que el rastro de sus pasos no vuelve cuando salió del cuarto el hombre perseguido por nosotros todos sus pasos no han dejado rastro quizá estuviera el hombre en el cuarto desde hacia varias horas el barro de sus botas se ha secado y además se deslizaba con tal rapidez sobre la punta de los pies se le veia huir no se le oia de repente interrumpo esta charla de silvanada sin lógica indigna de nosotros le hago seña a larzan que escuche allí abajo cierran una puerta me levanto larzan me sigue y bajamos a la planta baja del castillo llevo a larzan a la piececita cuyo terrado da bajo la ventana de la galería vuelta y mi dedo designa esa puerta cerrada ahora pero que antes estaba abierta y bajo la cual se filtra algo de luz el guarda dice larzan vamos allá le digo yo que dito y decidido pero sin saber a qué quizás a creer que el culpable era el guarda me adelanto contra la puerta y doy un golpe brusco algunos pensarán que ya no venia a cuento lo que hacíamos y que el primer deber de todos nosotros después de haber visto cómo se nos escapó el asesino en la galería era el buscarlo por todas partes en torno del castillo en el parque a semejante objeción sólo esto podríamos contestar que de tan inexplicable manera había desaparecido de la galería el asesino que pensamos que en efecto no estaba en ninguna parte se nos escapó cuando todos estábamos a punto de agarrarlo y a nadie se le hubiera ocurrido que pudiéramos descubrirlo en el misterio de la noche y del parque y finalmente ya he dicho que semejante desaparición fue para mí como un masazo en pleno cráneo no bien llamé se abrió la puerta con voz tranquila nos preguntó el guarda qué deseábamos estaba en camisa é iba a acostarse aun estaba intacta la cama entramos y con extrañeza le dije aun no se ha acostado usted no contestó con voz ruda he ido a girar una visita por el parque y por el bosque acabo de regresar y tengo sueño buenas noches escuche le dije hace poco había una escalera cerca de su ventana de usted qué escalera no he visto escalera alguna buenas noches y sin más nos despidió fuera miré a larzán estaba impenetrable y qué pregunté y qué repitió larzán no le abre a usted ningún horizonte lo que acabamos de ver estaba positivamente de mal humor y al regresar al castillo le oí refunfuniar muy extraño pero muy extraño sería que me hubiese yo equivocado hasta ese punto y esta frase me pareció que más bien iba dirigida a mí que no a él mismo añadió en todo caso pronto sabremos a qué atenernos dentro de pocas horas amanecerá fin del capítulo décimo séptimo sección número 22 de historias de detectives esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza el misterio del cuarto amarillo de Gastón Leroux capítulo décimo octavo ruede la bola ha dibujado un círculo entre las dos protuberancias de su frente extracto del cuaderno de apuntes de pepe ruede la bola nos separamos en el umbral de nuestros cuartos después de un melancólico apretón de manos felicitándome yo de haber hecho nacer alguna sospecha de su error en aquel cerebro original sumamente inteligente pero antimetódico no me acosté esperé a que amaneciera y salí del castillo le di la vuelta examinando todos los rastros que iban a él o que venían de allí pero estaban tan confusos y tan mezclados que ninguna indicación me suministraron además tengo empeño en hacer observar aquí que no acostumbro dar exagerada importancia a los signos exteriores que deja el paso de un crimen el método que consiste en afirmar que un individuo es un criminal sin más indicios que unas cuantas huellas de pasos es completamente primitivo hay muchas huellas de pasos que son idénticas y apenas si hay que tomar de ellas una primera indicación que en ningún caso habrá de considerarse como una prueba en fin ello es que sin pensamiento fijo me fui al patio de honor y me agaché sobre los rastros sobre todos los rastros que allí había en busca de esa primera indicación que tanta falta me hacía para agarrarme a algo razonable a algo que me permitiese razonar sobre los acontecimientos de la galería inexplicable cómo razonar ah razonar sin extravíos me siento desesperado sobre una piedra de aquel patio desierto qué es lo que estoy haciendo desde hace más de una hora sino la más baja tarea del más vulgar de los policías voy en busca del error como un inspector cualquiera guiándome por la huella de algunos pasos que me harán decir lo que quieran que me harán pensar como les dé la gana me veo más abyecto más bajo en la escala de las inteligencias que esos agentes de la seguridad imaginados por los novelistas modernos agentes que han adquirido su método en la lectura de las novelas de edgardo poe o de conan doyle agentes literarios que edificáis montañas de estupidez con un rastro de paso sobre la arena con el dibujo de una mano sobre una pared esto lo digo por ti federico larsán por ti agente literario has leído demasiado a conan doyle amigo mío sherlock holmes te hará cometer tonterías necedades de razonamiento más enormes que las que leemos en los libros te harán arrestar a un inocente con tu método a lo conan doyle has sabido convencer al juez de instrucción al jefe de la seguridad a todo el mundo esperas una última prueba una última di mejor una primera desgraciado nada de lo que nos ofrecen los sentidos puede ser una prueba también yo he examinado los rastros sensibles pero únicamente para pedirles que entraran en el círculo dibujado por mi razón ah estrecho estrechísimo fue a veces ese círculo más por estrecho que fuera resultaba inmenso puesto que sólo verdad contenía sí sí lo juro los rastros sensibles nunca fueron más que mis siervos jamás fueron mis amos nunca hicieron de mí esa cosa monstruosa más terrible que un hombre sin ojos un hombre que ve mal y he ahí por qué triunfaré de tu error y de tu cogitación animal oh Federico Larsán cómo cómo porque por primera vez anoche en la galería inexplicable ha ocurrido un acontecimiento que parece no entrar en el círculo trazado por mi razón divago y me inclino hasta tocar con las narices en el suelo como un cerdo que busca al azar en el fango la basura que ha de nutrirlo vaya ruede la bola amigo mío levanta la cabeza es imposible que el acontecimiento de la galería inexplicable haya salido del círculo trazado por tu razón lo sabes lo sabes por consiguiente alza la cabeza oprime con tus dos manos las protuberancias de tu frente y recuerda que cuando trazaste el círculo tomaste para dibujarlo en tu cerebro como quien traza en el papel una figura geométrica tomaste tu razón por su mejor lado y ahora anda vuelve a la galería inexplicable apoyándote en lo más robusto de tu razón como Federico Larsán se apoya sobre su bastón y no tardarás en probar que gran Larsán no es más que un necio pepe ruede la bola de octubre mediodía así pensé así obré ardiéndome la cabeza volví a la galería y hete que sin haber encontrado en ella más que lo que vi anoche la parte robusta de mi razón me ha mostrado una cosa tan formidable que necesito apoyarme en ella para no caerme ah voy a necesitar fuerza no obstante para descubrir ahora los rastros sensibles que van a entrar que deben entrar en el círculo más ancho que he dibujado aquí entre las dos protuberancias de mi frente pepe ruede la bola de octubre medianoche fin del capítulo décimo octavo